hola muy buenas noches a todos mis amigos de youtube pues no les había subido vídeos porque han dado ya no tan atareado que bueno este vídeo rap es rápido y solamente para pues para primero que nada pero es una disculpa a las personas que aún no les he hecho los trabajos o que no he subido trabajos de amarres a youtube les pido por favor que me tengan paciencia y también les pido por favor que personas que tengan trabajos de amarres conmigo me marquen o me manden whatsapp mejor así mándenme whatsapp al 81 16 58 48 4 esto es para agilizar su trabajo hay personas que ya depositaron y aún no he subido su vídeo para hacer un amarre se hacen nueve tipos de amarres si nueve amarres a veces depositan y yo les hago el primero pero me quedo ahí ya no les hago el segundo porque pues porque a veces no tengo todo el tiempo el mundo si entonces les pido encarecidamente a todos mis clientes a toda la gente que me confía y en la chula aquí la tengo carísima la chula les pido por favor de todo corazón que me escriban un whatsapp al 81 16 58 48 4 ahí mi asistente noemí va a estar contestando les ella me va a pasar los nombres de las personas a amarrar por ejemplo pedro quiere amarrar a juana bueno pedro pérez juana pérez y los fechas de nacimiento y así agilizamos los trabajos y yo me voy a poner en chinga como con hambre para sacar sus trabajos bueno pues yo soy su amigo la cuerva del roble y ese es un vídeo para que la persona que tenga trabajos de amarre me mande un whatsapp al 81 16 58 48 4 saludos y bendiciones de la cuerva del roble